Hicimos el acto de apertura de sobres para la compra de 105 luminarias LED para realizar el recambio en el acceso oeste entre el límite de la zona urbana y calle Río Janeiro de nuestra ciudad. El intendente Luis Castelano firmó un convenio con vialidad de casi 5 millones de pesos para la compra de estos materiales, mano de obra y equipos para poder realizar esta obra. Así que venimos llevando adelante una serie de obras para mejorar los ingresos a nuestra ciudad. Además, enfocándonos en estas obras de recambio de luminarias que estamos haciendo, de renovación de nuestro sistema de alumbrado público, son obras que vamos trabajando desde el Estado local y que vamos incorporando en cada intervención que vamos realizando. La avenida Vieites Marchini fue la primera en contar con iluminación LED. Luego lo continuamos en el tramo de Vieites, luego de pavimentar esa arteria en el plan de 130 cuadras de pavimento. La obra de la rotonda de calle Irigoyen y la de Suipacha también cuenta con tecnología LED. La obra de alumbrado de calle Fader. En el PAER estamos pronto a terminar la obra del recambio de 255 luminarias. Ahora lo estamos haciendo también con la refuncionalización de Avenida Italia. Y bueno, ahora vamos a continuar con esta intervención. Así que de esta forma vamos sumando obras que aportan mayor seguridad a la ciudad. Es una obra que tiene que ver también con todo el tema ambiental y con la pospandemia, la necesidad de caminar, de tener espacios abiertos, de tener lugares en donde la gente y la familia pueda salir en bicicleta, pueda salir a tomar mate, pueda recorrer. Es parte de lo que es este barrio, este sector de la ciudad. ¿Qué es lo que nos faltaba? Para reforzar un poco la iluminación y pasar a LED, que también tiene que ver con el tema ambiental y tiene que ver con la seguridad. Es un plan que, como decía Bárbara, nosotros nos hemos puesto ya hace varios años como objetivo de llegar a iluminar toda la ciudad con LED. Y ahora que tenemos el acompañamiento y el apoyo del gobernador Omar Perotti, esto se nos hace mucho más rápido. Nos da la posibilidad de poder hacer esos recambios con otra velocidad. De hecho, esta es una de las obras que está acompañando y financiando el gobierno de la provincia y es parte también de un plan ambicioso de obra pública que estamos llevando adelante en la ciudad y que incluye obra de pavimento, que incluye todo lo que es la variante de la Ruta 34 y su remodelación, incluye comenzar o recomenzar.